Hoy vamos a hacer rollos de bonito fresco, un plato que no falta todos los veranos en mi casa porque hay que aprovechar la temporada del bonito fresco que es uno de los pescados más ricos que existe. Vamos a picar una pequeña cebolla yo la pico con esta picadora manual de cuerda que me encanta pero lo podéis picar a cuchillo vamos poniendo para un pequeño bol, ponemos también dos huevos cocidos, os dejaré los ingredientes al final del vídeo y también abajo en el cajetín de descripción, añadimos ahora los pimientos del piquillo y los vamos a picar también junto con los huevos. Esto que estamos picando va a ser lo que vayamos a añadir al propio bonito. Lo ponemos en el bol, tenemos aquí un trozo de papada de cerdo ibérico sin piel y un trozo de panceta también sin piel. Lo vamos a picar en trozos no demasiado grandes pero van a ir a la picadora. ¿Por qué le vamos a añadir esto al bonito picado? Porque le va a dar untuosidad, le va a dar jugosidad. El bonito ya sabéis que tiene una carne un poco seca y como además lo vamos a cocinar en salsa necesitamos aportarle grasa y lo vamos a hacer con la papada del cerdo ibérico y con la panceta y le va a quedar impresionante. Tenemos aquí los lomos del bonito fresco. Yo ya he pedido en la carnicería que me los prepararan porque así ya vienen libres de espinas pero prefiero cortarlos yo a cuchillo. ¿Se pueden triturar? Sí pero queda una masa que no se sabe si estás comiendo bonito fresco o estás comiendo no sé carne de ternera. Entonces es mejor encontrarse el bocado cuando estemos comiendo los rollitos y que sepamos que estamos comiendo bonito fresco. Vamos a ir condimentando lo pues con todos los ingredientes ya os dije que van a quedar al final del vídeo pero ya habéis visto pimienta negra o sal en la cebolla la papada y la panceta los huevos con el pimiento de piquillo. Estos son 80 gramos de harina que ponemos primero una parte y mezclamos. No la ponemos toda junta porque si no nos queda un mazacote. Entonces la vamos añadiendo poco a poco y vamos mezclando. Añadimos un huevo ligeramente batido. Apenas nada. No hace falta que no es una tortilla. Lo ponemos en el bol y agregamos ya el resto de la harina y mezclamos. Mezclamos bien. Conviene que quede todos los sabores bien integrados. Esto lo podéis tener desde el día anterior en la nevera o un mínimo de una o dos horas. Cuando ya vayáis a formar los rollitos hay que darle un meillo porque están de estar en el frío de la nevera. Entonces es mejor darles ahí una vueltita. Y vamos a ir haciendo los rollitos de forma ovalada. Cada uno pesa más o menos 130 gramos. Podéis pesar uno y después más o menos por el tamaño formar los otros. Tampoco tiene que ser una ciencia exacta. Da igual que sean 130 que sean 140 gramos. Normalmente se ponen dos por persona cuando se sirven. Ya los tenemos formados y ahora los vamos a pasar por harina. Vamos a apretar ligeramente con las manos para que la harina se adhiera bien porque los vamos a pasar por aceite. Queremos dorarlos ligeramente. No cocinarlos pero sí formar una costra que nos sirva de protección al interior del rollito cuando los tengamos en la salsa. Dejamos que el aceite de oliva tome temperatura y añadimos los rollitos. Los vamos dando vuelta mejor con espátulas de silicona porque si ponemos algo rígido siempre corremos el riesgo de que se nos rompa y no queremos eso. Primero una tanda y después otra y los vamos pasando a una fuente. Ya los tenemos y los reservamos para después. Vamos a con la salsa que va a albergar nuestros rollos de bonito. Tenemos la cebolla, los ajos, vamos a picar bastante cebolla. Por supuesto siempre lo podéis hacer a cuchillo. Yo como es bastante cantidad la verdad y además como no cobro por horas si me puedo ayudar de alguno de estos pequeños robos de cocina siempre me vais a ver que picando porque en este caso es yo creo que es más de un kilo de cebolla. Insisto que os dejo los ingredientes al final del vídeo. Bueno tenemos toda la cebolla en un bol. Ahora vamos con los pimientos, el pimiento rojo y el pimiento verde y también lo picamos. Ya tenemos aquí todo y vamos a poner una olla al fuego con un chorro de aceite de oliva y vamos a añadir la cebolla y los pimientos. Vamos a ponerle sal para que ayude a sudar la cebolla y vamos a dejar que vaya soltando agua, que ya veis que va soltando bastante, pero no importa porque se seca enseguida. Pasaron unos minutos, ya veis que ha ido perdiendo líquido. Agregamos el vino blanco, dejamos evaporar, revolvemos y vamos a añadir el tomate pera rallado, es tomate fresco, una cucharada de pulpa de pimiento choricero y dos guindillas. Las guindillas apenas se notan. Yo insisto, si queréis se las ponéis y si no no, pero le da alegría a la salsa. Le ponemos una cucharada y media de pimienta molida. En este caso es una mezcla de pimientas, pero puede ser pimienta negra. Mezclamos y vamos a dejar cocinar. Me olvidaba del laurel. Añadimos dos hojitas de laurel y vamos a dejar cocinar la salsa unos 25 minutos. 25-30 a fuego medio-bajo. No tengáis problema por eso, porque para conseguir una buena salsa hay que darle tiempo. Añadimos el fumet o caldo de pescado, que obviamente cuanto mejor sea, mejor salsa tendréis. Aquí vamos a probarla porque a veces, como ahora, necesita un poquito más de sal y eso hay que hacerlo antes de añadir los rollitos. Ya tenemos la salsa, así que ahora vamos a agregar los rollos y vamos a cocinar a fuego medio-bajo entre 8 y 10 minutos. No conviene pasarse, porque como os he dicho antes, el bonito es un pelín seco y aunque le hayamos agregado la papada y la panceta, no queremos resecarlo. Ya lo tenemos. Es que, bueno, me caen las lágrimas de verlo, porque es una cosa tan rica, la salsa ha quedado tan espectacular, que solamente la salsa con pan ya justifica este plato. Es muy, muy, muy rica. Yo la llevo a la mesa en una fuente, bien colmadita de salsa. Es mucha cantidad, pero yo siempre congelo uno o dos tuppers con bastante salsa, por eso hago mucha y dentro de dos meses, cuando ya se ha acabado la temporada de bonito, quien dice dos, dice cuatro meses, me lo encuentro en el congelador y me caen las lágrimas de la emoción, porque es que es tan bueno, está tan rica y además, por otra parte, si queréis hacer la misma cantidad y el domingo invitar a todos los parientes, seguro que se llevan una alegría tremenda, porque, a ver, que llevan un ratito a hacerlos, no sé, pero compensan, porque ya veis que es todo verdaderamente casero y, ah, no nos olvidemos que luego a la hora de emplatar hay que hacerlo con pimientos del piquillo para seguir la tradición. Y yo siempre, siempre acompaño con patatas fritas en daditos que nunca sobran y siempre gustan. Vamos a ver el bocado, ya veréis qué jugosidad con esta salsa, madre mía, es que quedan tan ricos, que os animo con todo el entusiasmo del que soy capaz a que hagáis esta receta, porque seguro que vais a triunfar. Os envío un abrazo enorme.